¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo Chequena, échate pa' acá El sonido Ilegales Y yo no sé por qué Tú te has empeñado en hacerme tanto daño Si tú sabes bien Que todo lo que quiero es tenerte a mi lado Tengo un corazón Que llora Y te adora Y tengo un corazón Él sufre Y te añora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo No, no, no ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? Te llamo, te tiro, por el tiro y te sigo Dime por qué tú no quieres nada conmigo Dime qué es lo que es, qué es lo que hay contigo No te hagas que no soy tu, 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 tu Yo sé que soy tu, 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 tu ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo No soy ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo Dice, dice ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? Te llamo, te tiro, por el tiro y te sigo Dime por qué tú no quieres nada conmigo Dime qué es lo que es, qué es lo que hay contigo No te hagas que yo soy tu, 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 tu Sé que soy tu, 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 tu Tengo un corazón que llora y te adora Y tengo un corazón que sufre y te añora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un mundo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un mundo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un mundo. SONIDO, ILEGALES, ALÍNIENSE.